El Estado de la Democracia para América Latina Sobre este tema vamos a conversar con Daniel Sobato Él es Director Regional para América Latina y el Caribe ¿Cómo está doctor? Muy buenas noches Lisette, un verdadero placer conversar contigo y con la audiencia Usted en su conferencia magistral precisamente del día de hoy El Estado de la Democracia para América Latina Nos ha dicho algo que nos ha preocupado a todos Que nuestra democracia se encuentra en un declive ¿Por qué lo considera así? ¿Qué factores nos ha llevado a ello? Bueno, los principales índices que están estudiando el tema del Estado de la Democracia Tanto a nivel global como a nivel regional latinoamericano Demuestran que la democracia está pivotando entre el declive y la resiliencia En varios países claramente hay una situación de estancamiento O de retroceso o de deterioro de la democracia Mientras que en otros, pese al acoso, pese a las amenazas La democracia se muestra resiliente frente a estas amenazas En América Latina el panorama es realmente preocupante Desde el año 2006 a la fecha Hemos visto que hemos perdido 11 democracias ¿Cuáles son estas democracias? Pues son aquellos países que, habiendo sido democracia Se han convertido ahora en regímenes autoritarios Caso de Venezuela, caso de Nicaragua Caso de Haití, que además de perder la calidad de democracia Ya se ha convertido en un Estado fallido Estos tres países se han unido a Cuba como regímenes autoritarios Y hay ocho países que también perdieron la condición de democracia Y se han convertido en lo que llamamos regímenes híbridos Que es precisamente nuestro país Que es el caso de Norte a Sur Es el caso de México Es el caso de El Salvador Honduras Guatemala Después viene el caso de Ecuador Viene el caso de Perú Viene el caso de Bolivia Y viene el caso de Paraguay Estos ocho países ya han dejado de ser democracia Y todavía no son regímenes autoritarios Pero sí presentan en algunas de las dimensiones Del desempeño democrático Un deterioro muy importante ¿Y por qué cree usted que el Perú ha pasado de una democracia deteriorada A un régimen híbrido? Bueno, las categorías por las cuales Por ejemplo, el índice de The Economist De la unidad de inteligencia The Economist Considera que Perú ha perdido su condición de democracia Incompleta o imperfecta como tenía antes Y ahora ha ingresado a la categoría de régimen híbrido Entre otras cosas es porque tiene bajos puntajes Por ejemplo, en materia de cultura política Los niveles de apoyo a la democracia Los niveles de indiferencia Frente a un régimen autoritario o democrático Los niveles de satisfacción con la democracia Son muy bajos Por el otro lado, también estamos viendo Que aumentó significativamente La crisis de representación Por el otro lado, estamos viendo Un aumento de la conflictividad Entre el Congreso y el Ejecutivo Por el otro lado, hemos visto Un aumento de la inestabilidad política Con un cambio crecientemente frecuente Del número de presidentes Si mal no recuerdo Ha habido como 5 o 6 presidentes En los últimos 7 u 8 años Todos estos elementos Realmente le están pegando muy duro A la calificación de Perú Y lo han llevado a esta situación De régimen híbrido También lo que le impulsa Lamentablemente es que los ciudadanos Ahora no valoran nuestra democracia Y sobre todo ahora los jóvenes Correcto En nivel de cultura política Perú tiene en índices De lo que me refiero De cultura política Niveles crecientemente bajos Cuando lo comparamos Con las medias regionales La media regional ya ha venido Cayendo también en materia De cultura política Fíjese por ejemplo Que con base en los datos De Latino Barómetro 2023 Promedio regional latinoamericano Solamente el 48% Apoya la democracia En el año 2010 Llegó a ser el 63% Hemos perdido 15% De nivel de apoyo La indiferencia Entre un régimen autoritario Y un régimen democrático Subió del 17% Al 28% Es decir La pregunta Que se le hace A ciertos ciudadanos Y los ciudadanos Dicen A mí me da lo mismo Vivir en un régimen democrático O en un autoritario Y un 54% Promedio regional Dicen No me importaría Vivir en un gobierno No democrático Si este Me resuelve los problemas En estos indicadores Cuando uno lo desagrega Por grupos etarios El grupo de los jóvenes Entre 18 y 29 años Presenta un menor apoyo A la democracia Y una mayor indiferencia Entre régimen autoritario Y régimen democrático Y precisamente Una solución De la democracia A lo que no debemos Dejar de hablar Del tema De la autonomía En los organismos electorales Que es muy importante En nuestra democracia Definitivo Lo que estamos viendo En varios países Lo vivió Perú En la última elección Lo vivió Brasil En la última elección Del año pasado Con los ataques De Bolsonaro A las autoridades electorales Lo ha vivido Y en parte Lo sigue viviendo México Con los ataques De Andrés Manuel López Obrador El presidente Andrés Manuel López Obrador Con los ataques Particularmente Al Instituto Nacional Electoral No son los únicos casos Pero quizás son los casos Que más hemos visto Recientemente Estamos viendo De parte De ciertos presidentes O mandatarios O de parte De ciertos Partidos Oficiales O de la oposición Que están Atacando Duramente A la labor De los organismos Electorales Buscando Disminuir Los niveles De independencia En el funcionamiento Y en el trabajo De estos organismos Electorales Haciendo denuncias Infundadas Sobre fraudes Que no han ocurrido O incluso Haciendo denuncias Infundadas Previas De fraudes Que todavía No se han cometido Pero alertando A sectores De la población Oye mira Si yo pierdo La elección Es porque me van A hacer fraudes Estos ataques A los organismos Electorales Estos ataques Infundados Digo A la credibilidad De la integridad De los procesos Electorales Son muy graves Porque van generando Después sospechas Importantes En parte De la ciudadanía Que no reconoce Como auténtica A las autoridades Que son electas No lo vivimos Solamente en América Latina Por ejemplo Lo hemos visto También en el caso De Estados Unidos Donde el ex presidente Trump Cuando perdió Las elecciones Frente al actual Presidente Biden No reconoció Los resultados Dijo que le habían Hecho fraude Y a su vez Vimos el tema Del ataque Al Capitolio ¿No es cierto? Entonces En Brasil También vimos Como en enero De este año Precisamente Porque el presidente Bolsonaro Cuando perdió La elección Frente al presidente Lula Dejó entrever De que Le habían hecho Fraude O la elección Había sido regular Terminó también En enero El 8 de enero En un ataque A los tres poderes En Brasil Así que Es un fenómeno Realmente De mucha preocupación Que requiere De mucho apoyo A los organismos Electorales Para blindarlos Para protegerlos Para fortalecerlos De manera tal De que estos organismos Puedan llevar a cabo Su trabajo Con plena Autonomía Y a su vez Cómo evitar Que los ataques No solamente Sean a las instituciones Sino que hemos visto Por ejemplo En el caso De Perú Cómo Se pasó Del ataque De la institución Al ataque A las propias autoridades Lo cual va generando Un efecto Tremendamente peligroso Para la credibilidad Del trabajo De los organismos Electorales Finalmente Por favor Cómo se podría hacer Entonces Para recuperar Nuestra democracia Para esa resiliencia Y sobre todo Para que los jóvenes Participen más en ella Bueno Hay un desafío Muy grande Que tiene que ver Con que Hay una demanda Muy significativa De parte de la ciudadanía Que dice que La democracia No me está dando resultados Entonces Por un lado Lo que tenemos que ver Es cómo acompañamos A la democracia Con buen gobierno Con un estado eficaz Con un estado transparente Con un estado moderno Para darle la capacidad A la democracia De poder dar resultados Oportunos y eficaces A las crecientes demandas De la ciudadanía Demandas que ya no son Las del siglo XX Sino que son demandas De las complejas ciudades Del siglo XXI Eso requiere De que va a ser muy difícil Poder dar respuestas eficaces A las demandas Del siglo XXI Si seguimos con instituciones Diseñadas en el siglo XVIII Y siglo XIX Y con paradigmas Del siglo XX Así como las sociedades Han cambiado Y se han sofisticado Sus demandas Entre ellas La de los jóvenes También tenemos que ir Elaborando Un proceso De innovación Institucional Para una puesta Al día Una actualización Una modernización De esas instituciones Tenemos que ver Cómo De una manera u otra Repensamos A los partidos políticos Y cómo Podemos resolver La crisis de representación Tenemos que ver Cómo vía educación Podemos fortalecer Los valores Y la cultura Política Democrática Tenemos que ver Al mismo tiempo Cómo repensamos La democracia Una democracia Que tiene que tener Mayor nivel De inclusión Que tiene que tener Menos desigualdad Que tiene que tener Niveles más altos De resiliencia Que tiene que venir Acompañada De una gobernanza Y de una gobernabilidad Democrática Y que además Tiene que ser Una democracia verde Es decir Que tome en cuenta Y ponga en el centro De su reflexión La protección Del medio ambiente El tema Del cambio climático Y todos los nuevos desafíos Que vienen De la inteligencia artificial Es decir Hay mucho trabajo Por hacer Y solamente Vamos a permitir Que la democracia Así como en el siglo pasado Hubo una gran duda Si la democracia Podía vencer A sus enemigos Más tradicionales Como fue el fascismo El nazismo Y el comunismo Y finalmente La democracia Venció a los tres En el siglo XXI También la democracia Está enfrentando Nuevos tipos de problemas Nuevos acosos Nuevas amenazas Y la mejor manera Es que todos En lo individual Pero también como sociedad Trabajemos de manera continua De manera diaria Para fortalecerla Repensarla Y relegitimarla No hay democracia Sin demócratas comprometidos Y por lo tanto La responsabilidad principal De cuidar esta democracia Depende de todos Y cada uno de nosotros Así es doctor Nos queda mucho Por hacer muchos desafíos Muchos retos Para nuestra democracia Muchas gracias Por habernos acompañado El día de hoy Al contrario Muchísimas gracias Por la invitación Bien Nosotros vamos a continuar Con más información Aquí en JNE Noticias Gracias por ver el video